Hasta el momento, dentro de los 17 municipios del Departamento de Guatemala, más de 23 mil personas serán las encargadas de conformar las juntas receptoras de votos. De estos, más de 10 mil 500 serán sólo del Distrito Central, y al menos 13 mil serán de los 16 municipios restantes. Según la información del presidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, Ovidio Pira, sólo en 16 municipios se espera contar con al menos 280 centros de votación y 1.500 juntas receptoras de votos. Mientras tanto, sólo en el Distrito Central se esperan más de 1.000 juntas receptoras. Y aunque no están conformadas, las autoridades confirman que se ha tenido un avance en su conformación de un 80% y se tiene una estimación de al menos 130 centros de votación identificados a nivel central. Las capacitaciones para los miembros de las juntas electorales del Distrito Central iniciarán el próximo 27 de abril, mientras que el personal de los 16 municipios restantes del Departamento de Guatemala serán capacitados en el mes de mayo.